Hola amigos de Puebla y toda la gente que nos ve, soy Dutra María y los invito a que escuchen el nuevo sencillo no sé llorar, tengo un mensaje bastante positivo de que no hay que llorar por todas las que no valgan la pena, que siempre somos más fuertes de lo que nos estima y que siempre podemos volver a empezar más fuertes para las mujeres y para los hombres y para los chavitos y los grandes y de todo, vean también el video que ya está en vivo, está en Youtube y todas las plataformas digitales, igual pueden conseguir ahí la canción y pedirla al radio o al canal de videos y todo, les mando muchos besos y esperen ese disco, que piquen ese disco que estoy preparando y grabando, les mando besos que estén aprendiendo.